Nos hacemos esta pregunta porque Javier Milei en reiteradas oportunidades hace mención al fútbol y todo lo mete con una metáfora futbolera. Se jacta de ser bilardista y también de chicanear a varios clubes cada vez que puede entendido como el folclore del fútbol. Pero, ¿eso le juega en contra? Y además, ¿ha vivido equivocado? Como primera medida tenemos que recordar que Javier Milei tiene un pasado en el fútbol. Como todos saben, fue arquero de Chacarita y también le tocó defender el arco de San Lorenzo, donde incluso se consagró campeón en divisiones juveniles. Pero lo primero que hay que tener en cuenta es que el famoso folclore del fútbol no avala todo. Es decir, el folclore no permite la falta de respeto, no permite el ninguneo, no permite un montón de cuestiones que muchas veces se meten dentro de una misma bolsa y te puede terminar jugando en contra. Eso es lo que viene ocurriendo en reiteradas oportunidades y cada vez que lo hace con algún equipo en particular del fútbol argentino, obviamente las redes sociales estallan. Bueno, uno de los ejemplos es Gimnasia, a quien en algunas oportunidades ha chicaneado, y en esta oportunidad lo hizo al referirse a Federico Sturzenegger, quien fuera presidente del Banco Nación de la República Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, y a Ankean le consultaron sobre la posibilidad de que se termine sumando a la libertad de Avanza. Yo tengo una excelente relación con Sturzenegger. No solo que tenga una excelente relación, lo considero un excelente ser humano, a pesar de que sea hincha de Gimnasia. Bueno, por eso. Digo, mirá el corazón que tiene el bilardista. Recordemos que estas palabras de Javier Milei no son aisladas. También tenemos que hacer mención a lo que ocurrió en la previa del partido frente a Argentinos Juniors, en las cercanías del estadio donde Gimnasia hace local, el Estadio del Bosque, cuando aparecieron pasacalles anónimos haciendo mención al león, justamente su apodo o el animal que lo identifica, justo el mismo que identifica a estudiantes, pero aclaramos, estudiantes no tienen absolutamente nada que ver. Y también cuando en la previa del mismo encuentro un grupo de hinchas de Gimnasia se acercó a un stand, a un puesto de la libertad de Avanza y prácticamente lo terminaron dando vuelta. Pero para ser claros con esto, no es solamente Gimnasia. En una oportunidad, por ejemplo, le tocó al humilde Zacachispas, que la ligó prácticamente de rebote. Bueno, yo entiendo, digamos, el chiquitaje de la discusión local de mirar el partido de Zacachispas. Yo estoy mirando un partido más grande. Pero pará, tenés que estar... En el caso del equipo violeta, justamente los mismos colores de Javier Milei, aunque no tiene nada que ver, aclaremos, también se tomaron un tiempo para responder a lo que dijo el candidato de Libertad Avanza, obviamente con humor. Hubo otros casos un poco más agresivos, como lo que ocurrió cuando se refirió a Independiente. Bien tibios, bien tibios, bien de esos amargos, bien pechos fríos, que hicieron, se abstuvieron. Siempre en aras del orden institucional. Pero son unos pechos fríos, son unos amargos, son más fríos que la cancha de Independiente. El otro equipo de Avellaneda, Racing, bueno, también, también la ligó en base a sus palabras y a sus cargadas. Pero, ¿y se puede dejar de ser hincha de un club? A mí me costaría dejar de hinchar por Racing. Yo lo veo y quiero que gane siempre. Bueno, pero es que vos tenés una cuestión masoquista, sos hincha de Racing. Claro. Muchas gracias. Javier Milei es una persona tan controversial, por lo menos a la hora de hablar, y en algunas oportunidades, ser así, puede generar un malestar del otro lado. Y hasta en un momento confesó haber dejado de ser hincha de boca, pero por una razón muy particular. ¿Qué cuadro es? Era de boca. ¿Por qué era? Dejé de ir a la cancha cuando se retiró Palermo porque no soporté la tristeza que eso me causó. Cuando Angelisi en un acto de populismo lo trajo a Riquelme en su última etapa que sabía que era un robo, dije, ya tengo bastante con vivir en un país populista. Es más, cuando lo trajo a Gago, además, un 5 sin marca, no sé, o sea, tenía menos marca que la salada. O sea, no existe, es un oxímoron. Para mí el 5 tiene que ser un criminal. Y abandonó boca. Abandonó boca con esa ecuación. Es más, me hice anti-boca. ¿Anti-boca? Cuando jugaba a Gago era anti-boca. Ahora. No, como no juega más, o sea, solo no soy de boca. Más allá de sus referencias a diferentes equipos de fútbol argentino, Javier Milei se encarga de remarcar todo el tiempo que es bilardista. Es decir, que tiene como concepción de vida, no solamente deportiva, sino de vida, al bilardismo. En este caso, lo ha hecho de manera explícita, por ejemplo, en su cuenta de Instagram, donde ha hecho posteos al respecto, pero también cuando tiene que analizar sus posibilidades electorales. Yo prefiero ser cauto, soy absolutamente bilardista, usted sabe lo que significa el término futbolístico. pero el porcentaje que usted obtuvo en las PASO, si lo contiene. Bueno, a ver, de vuelta. Usted es bilardista y va a esperar el domingo. El único número que cuenta es la escala uno a uno, que es cuando la gente vota. Sin embargo, el filósofo e hincha de estudiantes Darío Zeta nos da una concepción del bilardismo que más allá de ganar y lo que respecta al juego, poco tiene que ver en la vida con lo que profesa Javier Milei. En realidad, Darío Zeta nos cuenta que es lo contrario. ¿Cuándo hizo esto? En 2019, en una charla, en una conferencia que dio en la Escuela de Comunicación de la Editorial Perfil. Escuchen bien lo que decía Darío Zeta. Para mí, el bilardismo es la izquierda del fútbol. Bueno, está claro que la izquierda de la política, por lo menos Javier Milei, no es y quizás de tanto hablar del bilardismo y de tanto profesarlo, bueno, termine adoptando al menos algunos pensamientos, no lo creo. Para finalizar, también quiero compartir lo que fue este cruce en redes sociales entre Javier Milei y César Luis Menotti, el actual coordinador general de la selección argentina y obviamente a nivel futbolístico la escuela opuesta a la del bilardismo. Pero esto que vemos jamás lo hubiésemos visto entre Menotti y Bilardo, ni de parte del flaco para el narigón, ni de parte del narigón para el flaco. evidentemente lo que Javier Milei entiende por bilardismo debe ser otra cosa. Lo cierto es que si seguimos en términos futboleros, al partido todavía le queda un tiempo más que será el del próximo 19 de noviembre cuando se celebre el balotage en la República Argentina y conozcamos si Javier Milei o Sergio Massa es el nuevo presidente de la República Argentina. Sería como unos penales porque ya terminó el partido y ahora estamos en la definición. Ahora sí el que pierde queda eliminado. Veremos si los conocimientos en el arco de Javier Milei como contábamos hoy le alcanzan para atajar algún penal. El tema es que también hay que saber patearlos. Como siempre te pido llegó el momento suscríbete a este canal de YouTube no te cuesta nada es absolutamente gratis y a mí me ayuda un montón obviamente dale me gusta al video y sumate a este debate futbolero lo planteé en el comienzo del video sé que es difícil que no se mezcle la política pero es parte del mensaje que propone Javier Milei y me pareció interesante ya que hace tanto hincapié en el fútbol bueno poder compartirlos con ustedes y que me cuenten qué les parece la seguimos la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!